¿Qué es la biodiversidad? Yo creo que todo comienza por uno, entonces las cosas pequeñas que uno hace para evitar conflictos son fundamentales. La construyo cuando soy tolerante, cuando enseño a los demás mi punto de vista positivo acerca del proceso, acerca de cómo ver el post-conflicto. Creo que también lo hago promoviendo la fe en el post-conflicto porque así muchos no confiemos o no confíen en el proceso de paz que se está llevando a cabo en este momento. Sí es posible que Colombia en algún momento llegue a un estado de paz. No sé, me muero. Sería como un golpe muy fuerte para mí porque de verdad los amo. Bueno, yo creo que es una noticia que a nadie le caería bien. Yo creo que es una noticia que primero uno estaría como en shock porque es algo que no se espera. Uno lo ve demasiado lejano. Pero yo creo que sería demasiado duro como para enfrentarlo. Mi abuelito ya fue secuestrado. Entonces pues aún así yo pienso que es algo desafortunado porque pues mi abuelito lo secuestran mientras él trabajaba. Entonces pues pienso que es algo triste que eso pase. Porque no sé, las personas como que tienen que trabajarse, la luchan y mientras eso entonces llegan otras personas, lo secuestran y les ponen unos problemas innecesarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!